Oh, ah no, más bandera, ada Carlos de Blanco. ¿Qué te parás de Tocato? ¿Qué te parás de Blanco? ¿Qué te parás de Blanco? ¿Qué te parás de Blanco, ya? ¿Qué te arrastró a la derech中共? ¿Qué te parás de Blanco? ¿Se arrastró a Tocato del leading? ¿Qué te parás de Blanco? me gusta, que te parás de unquote de barras. ¿Qué te parás de Blanco? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.